Bienvenidos al 25º Torneo Infantil de Fútbol La Gaitana 2014, con el auspicio de Club Deportivo Maracaná, Lotería de Bogotá, la Alcaldía de la Bogotá Humana y el IDRD, Canal Capital, Liga de Fútbol de Bogotá y el Gimnasio Británico. Bienvenidos a esta segunda fecha donde varios equipos van confirmando su favoritismo para llevarse el título del torneo, mientras que otros van resignando posibilidades, pero lo que no se olvida es esta goleada 8-1 de la preselección Bogotá sobre Diños Elbechia, que sin embargo se fue adelante con gol de José Luis Miranda Novoa. El empate vino desde un centro de la izquierda, el rebote posterior y Juan Chía que enviará la pelota al fondo de la red luego del rebote del golero de Diños, 1-1. Otra vez desde la izquierda la preselección Bogotá creando peligro en la saga de Diños y Daniel Ruiz que manda la pelota al fondo de la red, remontada de la preselección 2-1 parcial. El 3-1 también ocurre en este primer tiempo. Otra vez la preselección que es fuerte por el costado izquierdo. Una buena combinación de toques de la preselección para que Andrés Angulo finalmente sea quien envíe el pelotazo y el balón al fondo de la red. En la complementaria apareció Juan Perea, un remate fortísimo que vence la resistencia del portero de Diños y el 4-1. Y este que viene es candidato a gol del torneo. Juan Perea arrastró a todos los jugadores de Diños el Vecchia desde la mitad de la cancha. Y manda la pelota al fondo de la red. Era el 5-1. Estaba repitiendo Juan Perea, pero vale la pena observar la repetición. Hay que observar desde donde arrancó Perea, desde la mitad del campo, zona derecha de la preselección y manda la pelota al fondo. Luego apareció Jesús Carrillo, el número 13, de los capitalinos para poner las cosas 6-1. El 7-1 será de Cristian Osorio. En el primer tiempo, las llegadas fueron por la izquierda. En este segundo, por la derecha. La finalización de Osorio. 7-1. Y el 8-1 definitivo también será de Cristian Osorio, que con mucha clase, manda la pelota al fondo de la red. Fue goleada de la preselección Bogotá, 8-1 sobre Diños el Vecchia. En el otro partido, Caterpillar Motors le ganó 2-1 a Fortaleza con anotaciones de John Leal y Julián Cortés. El descuento fue de Sergio López. Y con estos resultados, el grupo se ubica de la siguiente manera. Preselección Bogotá, primer lugar, 6 puntos. Caterpillar Motors tiene 3, igual que Diños el Vecchia, pero le gana la posición por juego limpio y en el último, Fortaleza. Cambiamos de zona, donde Atalanta le ganó 4-0 al gimnasio británico. El primero de Ángel Yesid Torres Quiñones, un zurdazo inatajable. Después del gol, una llegada más de Atalanta, pero sin concretar. Otra de las figuras del conjunto azul es su arquero, Mauricio Gutiérrez. Lo van a observar en varias ocasiones, primero estas dos, salvando su arco de manera excepcional. Bien bajo los palos y bien saliendo. David Vargas, luego del tiro de esquina, convierte lo que es el segundo de Atalanta. Después de las llegadas del británico, es Atalanta el más efectivo. Y las cosas están 2-0. David Vargas y un gran remate de tiro libre. 3-0 para el conjunto azul. El vigente campeón del torneo infantil de la Gaitana. Una más para que Mauricio Gutiérrez salve el arco de Atalanta. Y otra donde demuestra su velocidad para corregir el rebote. Kevin González es el anotador del cuarto de Atalanta. Otro zurdazo que venció la resistencia del golero del gimnasio británico. Y en el otro partido del grupo, Expreso Azul de Cibatén, cayó 2-3 frente al conjunto de la Real Academia Lotería de Bogotá. Se fue adelante en el marcador dos veces. Pero los vestidos de amarillo y rojo en tres ocasiones anotaron sobre el arco de Expreso Azul de Cibatén. Y con eso se fueron adelante. No solamente en el partido, sino también en la tabla de posiciones. La Real Academia Lotería de Bogotá está demostrando también ser uno de los candidatos para llevarse el título de esta vigésima quinta ocasión en que realizamos el torneo infantil de la Gaitana. La Real Academia ya había goleado en la primera fecha al conjunto del gimnasio británico. Y así está la tabla de posiciones de esta zona. Real Academia Lotería de Bogotá, primer lugar, 6 puntos. Atalanta, también 6 puntos, pero le ganan la posición la lotería por el juego limpio. Gimnasio Británico 0 y Expreso Azul de Cibatén, 0 puntos. Y pasamos a otro partido muy esperado en esta fecha. Y también cambiando de grupo. Maracanero jugó frente a la Alcaldía de Mosquera en un muy buen partido. Donde los visitantes se fueron adelante con un zurdazo inatajable de Brian Silvera. Que se fue al fondo de la red de Maracaneros. Era el 1 a 0. El empate de Maracaneros fue de Juan Rodríguez. Que de tiro libre ya había anotado en la primera jornada. Y en esta segunda repite, 1 a 1. Santiago Rodríguez, con su pierna izquierda, pone adelante al equipo de Alcaldía de Mosquera. Observamos en la repetición, como arrastrando las marcas. Con su pie izquierdo pone las cosas 2 a 1 a favor del equipo visitante. Y en la última jugada del partido, Juan Cuervo salva las aspiraciones de Maracaneros poniendo el empate. 2 a 2, Alcaldía de Mosquera frente a los rayados de rojo. El conjunto, el tradicional, Maracaneros. Y en el otro partido del grupo, la Gaitana le ganó 5-0. Al equipo del Bogotá Fútbol Club San Carlos, con dos goles de Juan Curró, Juan Amaya y Jonathan Valencia, se hicieron presentes en el marcador. Para dejar a la Gaitana en este momento como el único puntero de la zona. El grupo A de este 25º torneo infantil de la Gaitana. Aquí se observa a Valencia como vence la resistencia del golero del Bogotá Fútbol Club San Carlos. 5-0. Terminó entonces este partido entre la Gaitana y el Bogotá Fútbol Club San Carlos. La tabla de posiciones tiene a la Gaitana, primer puesto con 6 unidades. Maracaneros tiene 4, la Alcaldía de Mosquera 1 y el Bogotá Fútbol Club San Carlos 0. La próxima fecha arranca un poco más temprano. 7 y 15 de la mañana, preselección Bogotá Fortaleza. A las 9, Diños Caterpillar. Y a las 10 y 45, Atalanta frente a la Real Academia Lotería de Bogotá. A las 12 y 30, la Gaitana Maracaneros. A las 2, Alcaldía de Mosquera, Bogotá Fútbol Club San Carlos. Y a las 3 y 45, Expreso Azul frente al Gimnasio Británico. Con estas imágenes de lo más importante, lo más destacado de la segunda fecha del 25º Torneo Infantil de la Gaitana, nos vamos despidiendo, invitándolos a que estén en sintonía con nosotros. Aquí en Andrés Villegas Comunicaciones tendremos el mejor resumen de lo ocurrido jornada tras jornada en este que es el más importante torneo infantil de Bogotá, ya llegando a su 25ª ocasión. Nos vemos en una semana. Muchas gracias. Hasta luego.